La cara de ser tan guapo Me duele la cara de ser tan guapo Me duele la cara de ser tan guapo Mi sonrisa profiden, mi careto de John Wayne Mi prominente mentón y mi perfil bafilón Es perfecto mi tupé, cortado en el corte inglés Al espejo me mire y me mole mogollón Movoyon, movoyon, movoyon Guachubidubidu, guachubidubidu Guachubidubidu, guachubidubidu Me duele la cara de ese tan guapo Y esta horrible sensación que me nubla la razón Es un extraño dolor de difícil comprensión El destino que me dio mi caramelo cotón Mi felicidad rompió pues me duele mogollón Mogollón, mogollón, mogollón Guau! 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 Me duele la cara de ser tan guapo 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 Yo no puedo soportar el olor del autobús De ese tufo osila, es que aquí huele fatal Y el olor a calcetín de mi amigo Valentín Al espejo me miré y me mole mogollón Mogollón, mogollón, mogollón Guafowi-dubu-dubu, guafzo-bidubu Guafi-dubi-dubu, gu controversia Guafi-dubu-dubu, guaf-dubu-dubu Guafi-dubu-dubu, guaf-dubu Guafi-dubu, guafi-dubu Me duele la cara Guafi-dubu-dubu, guafi-dubu Guafi-dubu, guaf-dubu Me duele la cara de ser tan guapo 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 Yo no puedo soportar el olor del autobús Ese tu fósila es que aquí huele fatal Y el olor a calcetín de mi amigo Valentín Al espejo me miré y me muero Dos de beso, una casita, una casita Con dos de casita, con dos de casita Abre la puerta, sale la señora y me saluda ¡Bien! ¡Bravo! ¡Cara de ser tan guapo! ¡Mogoyó! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Soy guapísimo! ¡Mogoyó! 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 ¡Mogoyó!